... Buenas, yo soy Facundo Serafín, director de banda del Colegio Santa María. Estamos acá viviendo nuestro quinto ensayo con la cantidad de chicos. Somos 175 viviendo estos ensayos, los primeros ensayos, combatiendo un poco el frío, pero disfrutando entre todos. Y todos estamos apreciando acá. Soy Clara, directora de Cuerpo de Baile del Santa María. Como dijo mi compañero Facundo, estamos atravesando el quinto ensayo. Somos aproximadamente 110 chicas. Y bueno, hoy para ponerle un poco más de onda al ensayo, vinieron algunas con camisetas de Argentina para festejar la victoria de ayer. Así que, nada, mucha emoción por este año y muchas expectativas también. Así que nada.